El drama continúa en el Mundial y ahora Croacia empató a 1 con Dinamarca, pero en la tanda de penaltis el conjunto croata se llevó el pase a cuartos de final. En un arranque verdaderamente trepidante, los daneses lograron irse al frente en el marcador al minuto 1. Jorgensen definió de manera rápida dentro del área y su basic no logró atajar. La ventaja solo duró 3 minutos pues justo al minuto 4 llegó la igualada croata. Mandzukic aprovechó un balón dentro del área y de pierna derecha lo colocó pegado al poste para el empate a 1. Modric, Rakitic y Perisic comandaron los ataques, pero el arquero Kasper Smeichel fue una muralla. Eriksen respondió con un disparo muy cercano al ángulo, pero el balón pasó cerca. Para la parte complementaria continuaron las llegadas, pero ambos arqueros fueron los héroes. Modric se animó, así como Rakitic, a disparar en diferentes ocasiones en donde el arquero danés mostró su grandeza, el empate continuó y los tiempos extra fueron inevitables. Sonny y Bray Dwight tuvieron acciones claras, pero sus disparos se fueron por un costado del marco croata. Ya en el minuto 115, Revy que entró al área con balón controlado, dejó atrás a Smeichel y cuando iba a disparar fue derribado por Jorgensen. El silbante sancionó la pena máxima y Modric la falló, el guardameta danés fue el héroe atajando el disparo. Croacia se ganó el boleto a cuartos de final tras llevarse la tanda de penaltis por tres goles a dos, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Rusia se impone y sigue vivo en su Mundial tras eliminar a la selección de España, Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.